Es muy importante la atención de los asuntos públicos como para encomendárselos a los economistas. Es como encomendarle la paz de un país a un militar. No es posible. Entonces, ahora es distinto. Claro que necesitamos a los economistas y necesitamos a los militares. Pero tiene que coordinar los esfuerzos la política. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!